Por favor, les voy a pedir que hagan espacio para mostrar esta ventrina. Por permiso, permiso mostrar esta ventrina. ¿Es un mil? Jóvenes, aquí viene otra pregunta. Se pregunta aquí, hablábamos de los capaleoindios, que eran los más antiguos, que comían con la megafauna, caceados reconectores. ¿Qué son los caceados reconectores? ¿Qué son? Los que aprovechaban todo lo que se les pasaron. ¿Una consulta? ¿Los caceados reconectores estaban viviendo fijos de un lugar? No. ¿Por qué no? Porque iban buscando las cosas. Tenían que moverse, si no, no sobrevivían. Perfecto, buscando alimento. ¿Cómo se llama eso? Nómades. Eran nómades, muy bien. La cultura vato, los caceados reconectores, caceados reconectores caicos. La cultura vato tenía cerámica. Mira, los agroalfareros están asociados generalmente a los sedentarios, a los establecidos. Hay un periodo de la humanidad en que la agricultura era movible, no era fija. Sembraban en un lado, sembraban en otro. Y posiblemente grupos cerámicos o agroalfareros portaban cerámica y se desplazaban. No estaban asentados. Tenían nichos ecológicos de ahí vivían, que eran cuencas de valle. Vamos a la cultura concagua. La cultura concagua... Jóvenes, por favor, los que están más atrás, acérquense. Por favor, llámate a los que están más atrás de mí. Estamos respondiendo la guía. Y tienen que estar atentos, porque si no se les van a pasar algunas respuestas. Se explicó que el que copia textual, a su compañero se le quita la nota. Por lo tanto, tiene que ser, como dice aquí, la guía puede ser comentada con sus compañeros, pero la evaluación es individual y se considerará la originalidad de la respuesta. En caso de coincidencias, se dividirá el puntaje. Pero el citoscopio es lo mismo que está aquí. Por eso, sí, es buen ejemplo, porque efectivamente la respuesta sería correcta. Pero si tú copias textual, no estás creando conocimiento, estás copiándolo más. Por lo tanto, pónganlo con sus palabras. ¿Cómo? Por ejemplo, hay algo más y alguien también lo hace. ¿Y no saben qué va a hacer? Si yo pongo una parte de eso, hay algo de lo que usted está explicando. ¿Sí? Es lo que tú puedes estar explicando. Ahora, puede ser una coincidencia. Pero no se reconoce. Pero con tus palabras, ¿cómo lo entiendes? Porque si tú copias, no puedes copiar todo ese pedazo. O sea, estás obligado a resumir. O sea, están obligados a resumir. O sea, nadie puede copiar todo esto. O sea, la medida que resuman es un trabajo individual. Ya. En cuanto a cultura concagua, esto es muy importante. La parte de atrás se pregunta por el trinacrio. El trinacrio es esa aspa de tres puntas, de tres brazos, donde están los tres doblados. Eso es exclusivo de cultura concagua. Solo ellos lo tenían. Se llama trinacrio. Afuera del Museo Fonc, hay un trinacrio dibujado con cerámica. El trinacrio es un diseño. Es un diseño que incluso en el Museo Fonc lo tenemos afuera, con cerámica en el jardín. Pero nos dándole idea del trinacrio. Porque el trinacrio reconoce los contextos a concagua. El contexto concagua es muy importante porque sería en definitiva lo que aglutinó a todos los pueblos originarios a la llegada de los españoles. El trinacrio es una suástica, pero de tres patas. ¿Suástica de tres patas? Claro, porque la suástica es la que usan los nazis. Bueno, sacan la idea. ¿Has visto el ciclo de los nazis que son de cuatro? Ya, esta es de tres. Esa es la diferencia. ¿La suástica era con nazis? No, por otro diseño. ¿De qué año estamos hablando? Sí, por eso. Estamos en el año 1000. ¿Es un diseño suástica? ¿Mil, 1300, hasta 1500 han llegado los españoles? Suástica. Si se complica con la suástica no lo coloquen, ¿ah? Suástica. Eso entra para que vea la idea del diseño. Lo importante es que ese trinacrio solamente existe en Chile y en Argentina porque son trinacrios a Concagua, que tenían el trinacrio y los símbolos de escudo, que son muchos símbolos chiquititos que para algunas personas podrían ser incluso un tipo de escritura. La cultura de Concagua, como les decía, es lo que culpina a todos los pueblos originarios a la llegada de los españoles, que se refunden ahí. Con los españoles, los mafuches, los pueblos que vivían y distinguimos culturalmente, en ese punto eran todos y reconocían gente así. Se aglutina. ¿Por qué? Porque es lo que también se denomina como etnogénesis. Se genera una nueva identidad cultural que aglutina a los pueblos originarios, porque es la forma de resistencia a la cultura española que está predominante. Entonces hay una cultura mestiza, criolla, española, y una cultura autógena que se empieza a agarrar de finito. Esta es la Concagua. ¿Puedes repetir lo que era trinacrio? Trinacrio es un diseño de tres brazos doblados. Eso es. Eso que está ahí. ¿Se fijan? ¿Tienes claro lo que es el trinacrio? ¿Tienes claro lo que es el trinacrio? ¿El qué? Trinacrio. ¿Lo tienes claro o no? Es que tiene que estar acá. ¿Trinacrio es esa figura? ¿Dónde están los changos? Pueden comentar con sus compañeros, pero las preguntas son textuales. ¿Los changos es el que explique los botes de lobo? Aquí no tenemos balsas de lobo. ¿No sirve si pongo tres líneas o no? ¿Sí? Una consulta. ¿Por qué aquí no hay balsas de lobo de los changos? Porque no se puede causar ahora. Están en peligro. Se van a hacer trinacrio. Es una buena argumentación para explicar por qué no se puede recrear. La explicación es, si hubiera una balsa antigua existiría hasta el día de hoy? ¿Hace 500 años estaría la balsa del perro? No, no. ¿Por qué no? Porque si la red se arregló con fuentes. Se destruye. Se destruye, ¿cierto? Se destruye. No, podría ser conservada la balsa del perro en el contexto. Ya no es el charropato. Vamos a ir al charropato. Por favor, ¿suele mil? Siguen por acá con esto. Vengan por acá. ¡Profe! 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 No explico. La cultura concagua se lo dejo de los trinos. Sí. La cultura concagua, bueno, que todo lo que expliqué de la... Vengan para acá o poderles todas. La cultura concagua es uno de los tres grupos que coexistieron a la llave a los españoles. La cultura abato, que se reconoce como que venía del chamo, del Paraguay, con elementos característicos del Amazonas. Se comparten el Amazonas, tampoco se lo tiene ahí. La cultura yoyeo, que venía del norte, por la costa, que tiene influencia peruana. Los yoyeos se mojó en Perú. Y la cultura aconcagua vendían de Argentina, del norte argentino. Se entiende que en el sector de la que Argentina es en Calchaquíes, había surgido la cultura de Guita, que fue influenciada por los incas. Pero, en algún momento, hubo remanentes de un grupo que existían previo a este encuentro cultural que usaron una identidad propia. Y se murieron antes de Chile. Y aquí en Chile tenían una identidad propia. Sebastián, ¿se acuerdan lo que dijimos de los idiomas en Chile? ¿Se acuerdan lo que dijimos de los idiomas? ¿Qué idiomas hablaban aquí en Chile? Mapudungún. Mapudungún. Y del norte hablaban otros idiomas. Sí. Los distintos grupos llegaban aquí al territorio chileno. Si es que llegaron, y superemos que llegaron grupos con otras especificidades culturales, se asimilaron a asumir la lengua Mapudungún. Este grupo que venía de Argentina, que llegó por el sur de Pelicó, y que da un carácter muy especial al pueblo Mapuche, tenía otro idioma y lo perdió. Y quedan todos con Mapudungún. Mapudungún se hablaba desde Chile Central hasta Chiloé. Y al sur, en cambio, había varios idiomas distintos que se perdieron. Y en Chile había una lengua que se llamaba Beliche, que era muy importante. Y los españoles no van, porque era como si se negociaban y conversaban y se relacionaban los españoles con los indígenas. ¿Cómo se llamaba Beliche? Beliche. Y se extinguió en el siglo XX. ¿Por qué? Porque la República les impuso escuelas castellanas y se perdió la lengua. La defensa del Pelicó, el Beliche se extinguió. Esto es importante porque aquí tenemos las figuras emblemáticas del museo que son las clavas, hachas ceremoniales, que estarían dando una relación con la Polinesia. Está establecido científicamente que hubo un contacto prehispánico entre la Polinesia y el sur de Chile. Se estableció por el uso, porque se notaron huesos de gallina araucana, prehispánica, cuyos genes, cuyos exámenes de ADN, estableció que eran de origen polinésico, origen asiático. Gallina asiática, que es de la Polinesia de la Polinesia. La gallina surge en Asia, se domestica y llega un tipo de gallina a Europa. De esos tipos de gallina europea, un tipo llega a Chile, a América y otro grupo llega a Chile. Pero aquí ya habían gallinas, que eran distintas. Y una forma de explorar distintas fue comer huevos verdes y azules. Vamos a ver huevos maya. Este es un aríbalo, que es característico de la cultura inca. La influencia inca también se refleja en eso. Aríbalo es un tipo de desviesto de cultura inca. En la cultura inca pongan una o dos características, no pongan más. El aríbalo es cerámica. Este no lo tiene, o quizás está a otro lado, tiene una protuberancia que permitía hacer una cuerda y colgarse en la espalda. Y esa punta, se ve que tiene punta abajo, ¿no? Sí. Eso lo hace práctico o incómodo. ¿Por qué? Ah, pero para llevarlo de la cabeza. ¿No? ¿Lo pueden parar? Lo pueden tirar. ¿Se puede parar eso si está con la punta abajo, no? Lo enterraban. Muy bien, lo enterraban. Cuando lo enterraban en arena, se mantenía el agua fría. Y además, cuando lo sacaban para servir, ya tenían que hacer fuerza porque se la viaba solo. Entonces era muy práctico. El diseño es muy bueno. Ya. Joanes, por favor, sigan para la otra sala. ¿ loss måste las encargadas? ¿Ll cual está con la otra sala? Vámonos. Vámonos. Con este lado, vamos. Vámonos. 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 Estamos en la sala donde nos llamaban Mapuche. La pregunta 3 dicen, Pueblos a la llegada de los europeos Indique una de sus características principales ¿Se acuerdan que hablábamos en clases de los Picunches, Mapuches y Guilliches? Sí ¿Cuál es la diferencia? Uno era submetido Muy bien Y el otro era como más... Estaba en guerra En guerra y los otros del norte submetidos Perfecto Y hay dos grupos Hay otro tercer grupo, ¿no? Y uno que se aliaron con los... Los aliados Perfecto Perfecto, muy bien Eso es Entonces, culturalmente Podemos hablar de... Por ejemplo Cuando hablamos de Picunches ¿Quiénes son los Picunches? Picunches, ¿sí? Que estaban al norte del río Al norte, muy bien Picunches son la gente del norte Muy bien ¿Qué es Guilliche? Lo aliado ¿Sí? Aliado, pero... ¿Pero qué carácter que tenía? También estaban al norte Pero... No, ¿Guilliche qué significa? Al sur Bien suene Están al sur Ahora, Guilliche sabían de... Varios tipos, en realidad El Beliche sería un tipo de... De... De Guilliche Los cuncos Aquí también pasa cuncos Cuncos Eran los guilliches enemigos de los españoles Ah, los que estaban como no aliados Claro Comentamos en clases, ¿se acuerdan? Que vimos cuando atacan los hornos Y destruyen los hornos Los cuncos Los que tuvieron los hornos Sin embargo Los indígenas Aliados de los españoles ¿Cuándo fue la... ¿Se acuerdan? Fue una batalla Que generó la destrucción De la ciudad El sur del vio vio, ¿cierto? ¿Qué batalla fue esa? Pura lava Muy bien ¿Qué año fue? ¿Se acuerdan?